Un grupo de investigación del CONICET, provincia de Entre Ríos, se encuentra realizando estudios sobre las características fisicoquímicas de la carne de reptiles como una alternativa alimenticia. Nosotros hace ya algunos años estamos trabajando en el marco de los programas de uso sustentable y conservación de reptiles, con lo cual veíamos que el uso central de estos programas era el cuero, descartándose la carne e incluso otros subproductos como las grasas. Con lo cual empezamos a tratar de entender cuáles eran las características de estas carnes. Vimos que la cantidad de proteínas que tenían eran importantes, eran muy buenas, que son carnes magras, tienen muy baja cantidad de grasas. Y que bueno, además en los pequeños test que hicimos de catas o aceptabilidad, vimos que la gente realmente aceptaba esta carne que es una carne blanca, similar a la del pollo y la de pescado, y que realmente a la gente le interesaba como una alternativa, como un futuro subproducto que podría utilizarse y aprovecharse de estos reptiles, de estos animales. Es decir, aprovecharse de forma completa no solo el cuero. Exacto, sí, sí, lo que estamos viendo es que en una primera instancia ya vemos que la carne sería viable su aprovechamiento. Estamos también avanzando con estudios en las grasas para utilizarlas como aceites, por ejemplo. Y bueno, es apoyar a estos programas de conservación con un uso integral de estos reptiles. Bien, ¿cuáles son las posibles formas de consumo? Nosotros vimos que estamos justamente en esta etapa de consulta de la gente para ver cuáles serían las posibilidades. ¿A la gente le gustaría, por ejemplo, ir a un restaurante y que le sirvan un plato de estos reptiles? ¿O preferiría, quizás, comprarlo en el supermercado y prepararlos? En la breve encuesta que nosotros realizamos en la nota, que se dio a difundir, nosotros queríamos saber eso, conocer un poco cuál es el interés de la gente de estas carnes. Nosotros sabemos también que corremos con la ventaja que con poblaciones como Entre Ríos y Santa Fe, a la gente le gusta el pescado, estamos muy acostumbrados a comer carne de pollo y otra carne blanca sin gustos muy fuertes y, sobre todo, sin olores fuertes también, podría ser muy bien aceptada. Estas carnes no solo tuvieron una buena aceptación por parte del público, sino que, además, fueron muy bien calificadas en relación a su gusto. Brasil, por ejemplo, es uno de los ejemplos que tenemos de nuestros colegas brasileros, que hay una empresa que mantiene esta venta de carnes de yacaré o de caimán, las cuales están vendiéndose a muy buenos precios y realmente hay un interés de parte de la población y que no es una población que se alimente o que tenga una dieta muy diferente a la nuestra. ¿Quiénes están detrás de la fase de comercialización, por así decirlo, los pobladores locales? Es decir, la cadena que se desarrolla para llegar a tratar el cuero y la carne. Todavía en la idea de la carne todavía no se delineó esta cuestión de la comercialización. Sí, en el cuero ya hay una intervención de parte de los pobladores locales y de las empresas que compran estos cueros. Más a futuro, bueno, lo que tendríamos que ver es esto, a partir del interés de la gente, del conocer de este tipo de carnes, si es viable una futura comercialización. Por el momento, sí, lo que estamos haciendo es enseñándole a los cazadores también aprovecharla, porque muchas veces ellos, teniendo a mano esta carne, la descartan. Entonces, estamos como en unos primeros pasos también trabajando con los cazadores y también viendo qué es lo que pasa en las ciudades con los futuros consumidores. Desde hace 30 años, en Argentina, funcionan varios programas, con el objetivo de obtener cueros de reptiles como subproducto. En esta investigación hay muchos profesionales y de todos los tipos. Seremos alrededor de 10 personas, biotecnólogos, biólogos, nutricionistas. Es un equipo bien interdisciplinario de universidades, de CONICET, y que estamos trabajando justamente para tratar de develar estas cuestiones y aprovechar estas carnes. ¿Esta sería la primera vez o en algún momento de la historia era común consumir este tipo de carnes aquí? Bueno, no hace muchos años estaba funcionando el programa de aquí en Santa Fe, el programa de aprovechamiento con Yacaré, y había una comercialización, si bien era reducida y había pocos lugares o locales donde se podía consumir, hay ya una experiencia previa en Santa Fe del consumo de carne de Yacaré. Bueno, ahora la innovación un poquito más allá es pensar no solamente en Yacaré, que es parte del estudio, sino también con boas y con lagartos, pensar en otros reptiles que podrían ser aprovechados también. Gracias.